Soy Francis Ceballos, joven investigadora vinculada al proyecto Incremento de la Competitividad Sostenible de la Agricultura de la Dera en el departamento del Valle del Cauca. Hoy quiero presentar la investigación titulada Efectos de dos fungicidas sobre la incidencia y ciberidad de la antragnosis en aguacate haz en el Valle del Cauca. El objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad de los fungicidas procloras y bacillus subtilis aplicados en alternancia para el manejo de la antragnosis en un cultivo de aguacate haz. La antragnosis es una enfermedad causada por un complejo de especies de género coletotricum y es una de las que más afecta al aguacate tanto en la etapa de cultivo como en post cosecha. El experimento se desarrolló en el predio de Encanto del municipio de Roldanillo, se midió la altitud dependiente del terreno para cada árbol siguiendo el principio de los vasos comunicantes y se realizó un mapa de altimetría y pendiente sobre una fotografía aérea. Se dividió la parcela por diferencia de pendientes en tres zonas altitudinales y en cada una de ellas se localizaron 7 réplicas por tratamiento. Se evaluaron dos tratamientos, un testigo del agricultor y el propuesto consistente en la aplicación alternada de los fungicidas procloras y bacillus subtilis. Se realizaron dos evaluaciones, 21 días y 6 meses después de iniciar el experimento y en cada una de ellas se midió la incidencia y severidad de la enfermedad. El diagnóstico de la antragnosis se realizó mediante el aislamiento de una gran variedad de cepas patogénicas del género coletotricum. El mapa altitudinal indicó que en la parcela bajo estudio los árboles de aguacate están localizados a diferentes altitudes y el mapa de pendientes indicó que la parcela tiene una pendiente más pronunciada en su parte central. Globalmente se estableció que los valores de altitud fueron diferentes entre zonas y los valores dependientes en la zona 2 fueron mayores a los de la zona 3. En la evaluación realizada a los 21 días los valores de incidencia fueron cercanos al 100% y no hubo diferencias significativas entre tratamientos. Por otra parte, en el primer muestreo se observó también que los valores de incidencia de la antragnosis en la zona 1 fueron menores a los de las zonas 2 y 3 en un 4.6%. En contraste, luego de 6 meses de iniciado el experimento, el porcentaje de incidencia de la antragnosis del tratamiento propuesto por el proyecto fue menor al observado en el tratamiento desarrollado por el agricultor en un 11.1%. Además, durante el segundo muestreo, la incidencia de la zona 1 fue menor al de la zona 3 en un 18.8% y en general la incidencia de la antragnosis durante el primer muestreo fue mayor a que haya observado durante el segundo muestreo en un 14.9%. Respecto a la severidad de la antragnosis, los valores medios de esta propiedad observados durante el primer muestreo en ambos tratamientos entre zonas no fueron diferentes. En contraste, en el segundo muestreo se observó que el tratamiento propuesto por el proyecto redujo la severidad de la antragnosis en un 36.6% respecto al tratamiento realizado por el agricultor. Adicionalmente, se observó que los valores medios de la severidad de la antragnosis en la zona 1 fueron mayores a los observados en la zona 3 en un 39%. Globalmente, la severidad observada durante el muestreo 1 fue un 39% superior a la observada en el muestreo 1.